gloria a él que vive aleluya tú eres santo aleluya o te adoramos señor te adoramos señor te adoramos gloria el que vive aleluya 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 gloria a él que vive si señor gloria a dios dios bendiga a todos aquellos que se están conectando en esta hora compartan esta gran bendición aleluya el del live aleluya esperamos en el señor que se puedan gozar junto con nosotros en esta noche aleluya el del live aleluya bendito sea el nombre del señor aleluya compartan esta gran bendición dios bendiga a todo aquello que se sigue conectando a través de la emisora guerrero de dios levantando al caído para la gloria y la honra del señor compartan compartan invitan un familia invitan un familiar perdón aleluya inviten un amigo inviten aleluya compartan el del live aleluya Dios es bueno gloria el que vive aleluya te adoramos te adoramos te adoramos aleluya te adoramos Espíritu Santo aleluya gloria el que vive share the life compartan esta gran bendición share the life aleluya compartan compartan cuánto aquí sabemos que Dios es bueno aleluya cuánto aquí sabemos que Cristo viene pronto cuánto aquí sabemos que Cristo viene a buscar una iglesia santa una iglesia sin mancha y sin arruga compartan aleluya ya que en breve vamos a tener a mi amado pastor Juan Correa que es el mensajero de esta noche bendito sea el nombre del Señor share the life aleluya vamos rápidamente saludar a todos estos fieles oyentes que se siguen conectando a través del programa a través de radio emisora guerrero de Dios levantando a el caído esperamos en el Señor que se gocen junto con nosotros en esta noche Dios bendiga Gabriela María 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 perdón Carión share the life compartan compartan aleluya esperamos en el Señor que se puedan gozar junto con nosotros en esta noche amén ya en breve vamos a tener a mi amado pastor Juan Correa el mensajero de la palabra en esta noche el portador de la palabra en esta noche vamos a mandar un saludo rápidamente al United State a Israel Guatemala Washington Redding Alabama Pennsylvania Bronx oh Espíritu Santo Georgia Washington D.C. St. Craig Virginia Israel Israel Tel Aviv República Dominicana Puerto Rico un saludo esperamos en el Señor que se goce junto con nosotros en esta noche Dios bendiga a todos aquellos que se siguen conectando en esta hora Dios bendiga a Nica Alvarado un abrazo le amamos share the life compartan inviten inviten un familiar inviten Dios bendiga a Damari le amamos sierva compartan esta gran bendición Aleluya ya que en breve vamos a tener a mi amado pastor Juan Correa el mensajero de esta noche bendito sea el nombre del Señor gloria el que vive aleluya aleluya share the life aleluya share the life aleluya Dios es bueno Dios es bueno gloria el que vive para siempre para siempre vamos a hacer una oración rápidamente bendito sea el nombre del Señor ya que le estamos dando tiempo a mi amado pastor ¿verdad? para que se conecte vamos a hacer una oración rápidamente para que el Espíritu Santo se siga moviendo bendito sea el nombre del Señor altísimo Dios y Padre Celestial estamos delante de tu presencia damos de gracia gloria y honra Padre porque solamente tú te amereces Espíritu Santo yo te pido Padre oh Espíritu Santo mi alma te alaba que use a mi pastor Juan Correa con unción y poder bendito sea el nombre del Señor aleluya oh Espíritu de Dios aleluya úsalo Padre como hasta ahora usted lo ha hecho Espíritu Santo gloríficate Espíritu de Dios habla nuestra vida Padre mira que hay un pueblo que su oído está atento oh mi alma te alaba tu voz mi alma te alaba oh Espíritu Santo háblanos Padre conforme a tu voluntad Espíritu de Dios porque el pueblo oh mi alma te alaba su oído está atento Padre para escuchar tu voz en esta hora te los pido en el nombre de Jesús de Nazaret amén y amén vamos a mandarle la invitación rápidamente a mi amado pastor Juan Correa bendito sea el nombre del Señor aleluya pastor mándame la invitación bendito sea el nombre del Señor Dios bendiga mi amada pastora mi talia serrano Dios bendiga la congregación Dios bendiga mi amado pastor Juan Correa bendito sea el nombre del Señor estamos localizados el 2733 Northwood Street Philadelphia Pennsylvania si no tiene donde ir no tiene un lugar donde se congregue puede llegarse al 2733 Northwood Street Philadelphia Pennsylvania Pennsylvania tenemos los días de culto lunes a las 7 y media miércoles a las 7 y media y domingo a las 11 de la mañana bendito sea el nombre del Señor aleluya allí estamos localizados el 2733 Northwood Street Philadelphia Pennsylvania para la gloria y la honra del Señor estamos esperando mi amado pastor que me mande la invitación bendito sea el nombre del Señor aleluya gloria el que vive aleluya Dios es bueno aleluya gloria al que vive gloria al que vive Dios bendiga a todos esta gente bella verdad que se sigue conectando bendito sea el nombre del Señor esperamos el Señor que se goce junto con nosotros en esta noche bendito sea el nombre del Señor aleluya gloria a Dios mi alma te alaba Señor gloria al que vive aleluya bendito sea el nombre del Señor ahí le mande la invitación a mi amado pastor Juan Correa bendito sea el nombre del Señor aleluya Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno aleluya gracias Señor gloria al que vive aleluya no se desesperen bendito sea el nombre del Señor aleluya Dios bendiga madre mi torre I love you mom share the like comparte esta gran bendición estamos esperando que mi amado pastor ¿verdad? acepte la invitación bendito sea el nombre del Señor aleluya amén mi pastor claro que sí le damos esos minutos bendito sea el nombre del Señor aleluya share the life compartan compartan enviten enviten aleluya yo no sé lo que Dios vaya a hacer aquí perdón yo no sé lo que Dios vaya a hacer aquí sí en esta noche mi alma te alaba pero algo yo le puedo decir que hay un Dios vivo un Dios grande y de poder mi alma te alaba oh Espíritu Santo un Dios que murió por ti por mí en la cruz del Calvario un Cristo que viene pronto a buscar su iglesia y la palabra de Dios nos dice que viene a buscar una iglesia santa una iglesia sin mancha y sin arruga una iglesia mi alma te alaba que lo estén buscando en espíritu y en verdad aleluya gracias mom aleluya share the life compartan compartan Dios es bueno cuánto aquí sabemos que Dios es bueno Dios es bueno y para siempre es un misericordia thank you Jesus thank you Jesus aleluya ahí donde ustedes se encuentren alábalos 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 aleluya alábalos aleluya le damos la gloria y honra al Señor porque Él todo se lo merece Él es digno de toda la alabanza Dios bendiga a mi hermana María Cruz Junicia Félix I love you bendición share the life compartan esta gran bendición inviten a un familiar inviten a un amigo inviten una amiga mi alma te alaba inviten un hermano dile mira o como usted le diga le dicen de confianza Cés bro mi hermano conéctese que vamos a ir palabra poderosa de el Señor aleluya puede buscarnos en Google en www.guerrerodebioslevantandoalcaído.com también puede buscarnos en YouTube bajo el nombre guerrerodebioslevantandoalcaído y puede también buscarnos por aquí por el Facebook por la página Marvin Martínez bendito sea el nombre del Señor aleluya y por Instagram también si gloria a Dios aleluya gloria a Dios estoy buscando a mi amado pastor pastor trata de enviármelo usted porque no lo encuentro aquí en la lista gloria a Dios aleluya eso es así eso es así mi hermana si si el bar se lo estoy enviando pero no me dejas el pastor tendrá que enviármelo pastor trata de enviármelo usted a mi bendito sea en nombre del Señor aleluya oh Espíritu Santo aleluya gloria a Dios ahora va ahí se lo envía mi mi amado pastor gloria a Dios gloria a Dios aleluya come on santo tú eres señor tito sea en nombre del Señor aleluya gloria al que vive gloria al que vive gloria al que vive aleluya Dios es bueno 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 aleluya oh Espíritu Santo estamos esperando que mi amado pastor acepte la invitación bendito sea en nombre del Señor aleluya gloria 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 a Dios aleluya Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno aleluya estamos esperando que mi amado pastor vuelva y se lo envió se lo envía de nuevo mi pastor gloria a Dios aleluya Dios es bueno aleluya gloria gloria al que vive gloria al que vive gloria al que vive gloria al que vive Aleluya Santo tú eres Señor Aunque no quieres salir Tú eres grande y poderoso Señor Volví y se lo mandé mi pastor Espíritu Santo Aleluya Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno Aleluya Gloria al que vive Gloria al que vive Gloria al que vive Oh te adoramos Aleluya Te adoramos Espíritu Santo Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Ahora Gloria a Dios Bendito sea en nombre Señor Gloria a Dios Aleluya Mi alma te alaba Señor Aleluya Aquí lo dejamos Con mi amado pastor Juan Correa Para la gloria de Dios Amén Dios le bendiga En esta hermosa noche Quisiera saber Si se escucha el audio bien Amén Perfecto Dios le bendiga En esta hermosa noche del Señor Disculpe las inconveniencias que se han manifestado Tuve que salir por mi celular Ya que el iPad necesitaba y pedía una actualización Y era imposible poder como tal entrar Mi celular lo que tiene son como algún 15% Pero estamos tratando de buscar una forma para poder conectarlo Para que la transmisión no vaya a caer Así que Demos un segundito Para entonces ver Aquí con el celular conectado Para que así No se caiga la transmisión Así que Dios bendiga en esta hermosa noche del Señor A todos los que ya están conectándose A través de lo que es la emisora Guerreros de Dios Levantando al caído Su presidenta La ministra Marilín Martínez Su amado esposo El ministro Javier Martínez De los hijos de la casa Parte de lo que es Los hijos de la casa Mis saludos a ellos Mis saludos a sus hijos Rosa Fabián Y bendiga al Señor Todos los que están conectados A través de las diferentes naciones Como bien dijo Nuestra amada Respondemos bajo el nombre Por la misericordia del Señor El Pastor Juan Correa Pastoreamos la iglesia 20 Remanso de Paz El Chaday Casa de Pan En la 27 33 Norte 12 Es Trip Virabelfia Pensilvania Mis saludos A todos los que están conectados En esta hermosa Tarde Ya noche Del Señor Voy rápidamente No puedo entrar En los saludos Ya que Lo que tengo son Algunos 40 minutos Para poder Traer el mensaje Que el Señor Me ha entregado Para yo entregar En esta hermosa Noche Del Señor Así que usted Por esto Dios hoy Nos quiere hablar Que nuestro oído Este presto A lo que el Señor Hoy Nos quiere hablar Una vez más Saludamos A todos los que están Conectados A través de la emisora Guerreros de Dios Levantando al caído Todas esas naciones Que están conectadas Diferentes nombres De naciones Mis saludos Y mis respetos En esta hermosa Noche De el Señor Dios bendiga A los hijos De la casa Bendiga Carmen Valentín Parte de la Junta Administrativa Dios bendiga Dios bendiga A la pastora Gladys Santos Dios bendiga Bueno A todos los que ya Están conectados A través de La página De la emisora Y a través De nuestra página Así que vamos A la Biblia Vamos a la Biblia Y queremos ir Al libro Libro de Jeremías Libro de Jeremías 18 Reciba Reciba saludo También de mi amada Esposa La pastora Mitalia Serrano Mis hijas Génesis Y Hexaret Así que Mis saludos De parte de ella A todos los que están En plataforma Dios te bendiga Amada Sabi Morales Parte de la Junta Administrativa Dios bendiga A nuestra amada Ministra Jacqueline Villanueva Bueno a todos Amado Les bendiga El Señor Inves te bendiga El Señor Vamos Jeremías Jeremías 18 Y queremos Amado Mío Utilizar El versículo Amado Número 5 Cuando usted Amado Tenga la porción Bíblica Indíqueme Con un amén Ahí escrito En el chat Amado Así que Jeremías Jeremías Capítulo Número 18 Versículo Número 5 Amado Mío Versículo Número 5 Si usted Amado Desea Dele Share Amado Mío Oiga A la programación Para que otros Sean amados Edificados Y bendecidos A través de lo que es La poderosa Palabra De el Señor Dice así Amado Jeremías Capítulo 18 Versículo Amado Número 5 De la siguiente Manera La gloria Del Padre La gloria Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Entonces Pino a mí Palabra De Jehová Diciendo No podré Yo hacer De vosotros Como este Alfarero O casa De Israel Di Espíritu de Dios Aleluya Mi alma Te alaba Se me desespera En mis hijos Bendito Sea el nombre Señor Aleluya Gloria A Dios Dios Aleluya Aleluya Oh Espíritu Santo Vamos a darle Unos minutos A mi Amado Pastor Que vuelve Me mande La invitación Bendito Sea el nombre Señor Aleluya 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 Gloria a Dios Espíritu Santo Sé que está Ocurriendo Pero continuamos Amado Con la lectura Bíblica Jeremías 18 Versículo 5 Amado Mío Como leímos Hace unos segundos Repetimos Una vez más La lectura Dice así Entonces Pino a mí Palabra de Jehová Diciendo No podré yo hacer De vosotros Como este alfarero O casa De Israel Dice Jehová He aquí Que como el barro En las manos Del alfarero Así soy vosotros En mis manos O casa De Israel Eterno Y Padre Celestial En esta hermosa Amado Mío Noche Yo voy a disertar La palabra Yo voy a disertar La verdad Yo le pido En esta hora Mi Señor Que usted tome El control El dominio Amado Mío Padre De todo lo que vamos A hablar De todo lo que vamos A expresar Le pido Mi Señor Que usted Amado de mi arma En su amor Y en su misericordia Mantenga Esta transmisión Amado Mío Padre Activa Mientras disertemos La palabra Hablemos la verdad Le pido En esta hora Que mientras Estemos disertando La palabra El mensaje Usted acompaña La palabra Con salvación Reconciliación Milagros creativos Liberación Toda gloria Toda honra Todo honor Toda pleitesía Vamos a entregar A usted Mi amado Salvador Porque usted No comparte Su gloria Absolutamente Amado con nadie Toda gloria Toda honra Todo honor Y toda pleitesía Será para usted En el nombre De Jesús Amén Y amén Yo quiero que usted Amado Prestemos oído A lo que el Dios Todopoderoso Hoy nos quiere hablar A través Amado mío De lo que es Esta palabra Consejo Exaltación Como usted Amado Hoy lo puede entender Dios bendiga A todos los que siguen Entrando Amado mío A lo que es Amado La emisota Guerreros de Dios Levantando Al caído Amado mío Yo hoy quiero Disercar Bajo el tema Quiero disercar Bajo el tema Tiempo De accionar Tiempo De accionar Si usted tiene Algún familiar Que está a su derecha A su izquierda Dios te bendiga Francedín Si tiene algún familiar Oiga bien Que está con usted Ahí junto a usted Dígale en esta hora Tiempo De accionar Tiempo De accionar Por favor Recálcaselo a alguien Dígaselo a alguien En esta hermosa noche Tiempo De accionar Yo en esta hora Quiero expresar Quiero hablar Que los tiempos Que estamos viviendo Son unos tiempos Amado mío Apocalípticos Amado de mi arma Los tiempos Que estamos viviendo Son unos tiempos Apocalípticos Amado mío Unos tiempos De cumplimiento Unos tiempos Amado mío Donde estamos Viendo el cumplimiento Que una palabra Que Dios amado Dejó plazonada Dejó Amado mío Es escrita Por más de dos mil años Amado Por más de dos mil años Todo está diciendo Todo está hablando Todo está expresando Todo Amado mío Se está dirigiendo A lo que es Amado mío El arrebatamiento Amado de la iglesia Lo que será Lo que será Amado mío El levantar De la iglesia Nuestra amada Marilyn Cuando comenzaba El programa Hablaba E enfatizaba Oye bien Sobre Oye la iglesia Santa La iglesia Pura La iglesia Que el eterno Viene Amado Abuso El cara Es una iglesia Santa Es una iglesia Pura Es una iglesia Sin mácula Es una iglesia Sin talla Es una iglesia Perfecta La que viene a buscar El eterno Amado mío Para levantarla Yo no sé Si usted Amado Está sintiendo Amado mío Ese acontecimiento Amado Pero bien Celicano Pero bien Celicano Ese acontecimiento Amado Yo lo estoy sintiendo Ese acontecimiento Amado De mi alma Mi divina Mi alma Mi ser Lo está Mientras yo estoy hablando Yo estoy sintiendo Los ríos De agua vida Mientras yo estoy hablando Yo estoy sintiendo A mi amado Yo estoy sintiendo A rey de reyes Se ya no se está Infatizando En este punto Se ya no se está Hablando mucho Sobre el punto Amado mío De lo que es La venida El retorno Amado mío De quien De nuestro salvador Porque tristemente Amado mío No tengo mucho tiempo Amado mío Pero tristemente Hay un desenfoque Alguien que escriba En el chat Desenfoque Desenfoque No es que te vas A desenfocar De una palabra Que Dios te habló De una palabra Que Dios dijo No es que te vas A desenfocar De una palabra Bajo el punto De un ministerio Para tu vida Para tu casa Para tu familia No te vas a desenfocar Pero el punto es Un momento Amado mío De tomar determinaciones De aquel que no está Enfocado Enfocado En lo que es La salvación Amado mío Se enfoque A lo que es La salvación Se enfoque A lo que es La salvación Por eso Por eso Amado Es el tema De esta hermosa Amado mío Noche De el Señor Este gran honor Este gran privilegio Que de eterno hoy Nos ha concedido De poder Dicerzar La palabra A través Amado mío De esta hermosa Que está haciendo De bendición A las naciones Amado A repúblicas Amado mío A tantos Y tantos Y tantos Y lugares Que están careciendo De lo que es Una palabra Que están careciendo Una verdad Por tanto Es necesario Que todas Las plataformas Que Dios Permita Que uno Tenga Amado mío Es necesario Predicar una palabra Es necesario Predicar una verdad Es necesario Predicar Amado mío La palabra La escritura A través De una Vivencia A través De una Vivencia Pero Hoy nos está diciendo El eterno Hoy nos está expresando Es tiempo De accionar Es tiempo De accionar Es tiempo De accionar Es tiempo De accionar Entonces puede Que alguien pregunte Puede que hay Un interrogante En alguna mente Puede que hay Un interrogante En algún corazón No entiendo Por qué accionar Cuando yo expreso Y hablo Accionar 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 Quiere eso decir Entonces Que hay una persona Puede que haya Un matrimonio Puede que haya Una familia Que escucha Una palabra Que escuchó Una profecía Que escuchó Una promesa De parte Del Señor Comenzó Un auge Comenzó Un caminar Comenzó Accionando A lo que Dios Le habló Pero en el Camino En el camino Se cansó La prueba Lo turbó La circunstancia Lo detuvieron Y dejaron De accionar Y dejaron De accionar O sea Si yo hablara De accionar Tengo muy poco Tiempo Escúchame bien Por favor Si yo hablara De accionar Amado De mi arma Oye bien El Eterno Le dio una ordenanza Al profeta Que estaba paralizado A la palabra Que me desataron A la palabra Que me expresaron A la palabra Oh Que salió De la boca Del Eterno Por eso Usted y yo Tenemos que estar Seguros Que la palabra Que te hablaron Y me hablaron Salió De la boca Del Eterno Salió De la boca Del Eterno Porque razón Porque hay manifestaciones Que no son Del espíritu Sino manifestaciones De un espíritu Que quieren Que acciones A una palabra Incorrecta A una palabra Yo siento a mi padre A una palabra Incorrecta Y Dios Te está diciendo A vidas Que me están Escuchando A través De la emisora A través De la página Del Facebook Oye bien Está diciendo El Eterno Es tiempo De accionar 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 Hacer lo necesario Para poner En funcionamiento Un movimiento Y te lo voy A repetir Siento fuego Y siento Candela del Eterno Y te lo voy A repetir Accionar Accionar Hacer Lo necesario Por tanto Usted tiene que Detenerse Como el Eterno Le habló a Eo El Eterno Le digo a Eo Tienes que Detenerte Tienes que meditar Sobre tu camino Accionar Accionar Hacer lo necesario Hacer lo necesario Hacer lo necesario O para poner en funcionamiento O para poner en funcionamiento La palabra que Dios te habló La palabra que Dios te habló Si es el día Y es el momento Que aún tú has puesto En funcionamiento En funcionamiento La palabra que Dios te habló Para que él Sacó de su boca Salió de su corazón Y si al día De hoy En el tiempo Actual Que estamos viviendo Todavía no has Accionado A esa palabra A esa palabra El Eterno Hoy te está diciendo Vamos Es tiempo De accionar Es tiempo De accionar Es tiempo De accionar La hora Termina El tiempo Se acaba Y el Eterno Dice En esta hermosa noche Vamos Es tiempo De accionar Necesario Vamos Detente Detente Paralízate Detente Paralízate Examina Escudrina Haz un autoanálisis Porque es muy fácil Es muy fácil Yo analizar La vida de otros Es muy fácil Yo analizar El ministerio De otros Pero el Eterno Hoy te está diciendo Vamos Defende Vamos Defende Acciona Acción Hacer un autoanálisis De tu vida personal De tu hogar personal De tu familia personal De tu matrimonio en lo personal De tu ministerio en lo personal Cómo está funcionando tu vida Cómo está funcionando Dios mío Senda Como está funcionando Tu vida Tu casa Tu familia Tu matrimonio Cómo está funcionando Tu ministerio Cómo va tu ministerio En qué desarrollo O en qué niveles Está tu ministerio En qué niveles Está tu vida De espiritualidad Tu vida De espiritualidad En qué niveles En qué niveles O te descuidaste O te descuidaste O te descuidaste Voy en el silbo apacible O te descuidaste O te descuidaste Dejaste de accionar Dejaste de accionar A lo que es una oración A lo que es un ayuno A lo que es una lectura Bíblica Dejaste de accionar Porque el eterno Le está diciendo A esta audiencia Los que me escuchan Por la emisora Los que me escuchan A través de la página Los que escuchan A través de la página Amado mío De la ministra Accionar Hacer lo necesario Para poner en funcionamiento En funcionamiento En funcionamiento O que viene O movimiento O movimiento O movimiento O movimiento Que dejaste de hacer Que el eterno Te está diciendo Y vamos Acciona Porque Ajeo Se le dijo ajeo Dios mío Se le dijo ajeo Ábrale a Sorobabel Porque había un espíritu dormido Y el eterno Quería despertar El espíritu Besorobabel El espíritu Besorobabel Hay alguien que me entienda Hay alguien que puede entender Lo que Dios está hablando En esta hora Vamos Ajeo Habla Ajeo Expresa la palabra Ajeo 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 Hay personas Que por años Hay personas Hermanos y hermanas Que por años Dios viene tratando Con ellos Dios viene revelándole Dios viene hablándole Mayendo Canda y so Pero andan en una parálisis Porque Por el miedo Por el sabiendo Canda y so Dios mío Siento al Padre Te estoy diciendo Que siento al Padre Siento al Espíritu Beshová Siento al Espíritu Beshová Porque si tú no hablas Dios le va a andar a otro Pero hay que estar seguro Que si hablamos Seamos en la dirección Del Eterno Si es la guía Canda y so Y más asoma Hay avanzo Canda y so Yo sé que Dios está hablando Yo sé que Dios está ministrando Yo sé que el Eterno Amado mío Está hablando con alguien En esta hora Que el Eterno le está diciendo Habla 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 ¿Cuánto más el Eterno te va a decir que es el tiempo ya? ¿Cuánto más el Eterno te va a decir que es el momento ya? ¿Cuánto tiempo el Eterno va a seguir recalcando, repitiendo las mismas palabras, el mismo consejo, la misma exaltación? ¿Cuánto más el Eterno va a seguir recalcando, repitiendo las mismas palabras, el mismo consejo, la misma exaltación? ¿Cuánto más el Eterno va a seguir recalcando, repitiendo las mismas palabras, el mismo consejo, la misma exaltación? A meditar sobre nosotros mismos, a meditar sobre nuestra relación con el Eterno, a meditar sobre la búsqueda con Él, a meditar sobre la intimidad que tenemos que tener con Él. Muchas veces no nos detenemos, hermanos, no nos detenemos, porque el afán de la vida, el afán de la vida, y se le está olvidando a la iglesia que la Biblia dice que cada día trae su propio afán. Pero hay una iglesia afanándose demasiado, y no a las cosas de Dios, sino a los terrenos, sino a los mayendo, lima, soma, lenda, luda, santa, quimda y soy. Amando, ay Dios mío, yo siempre al Eterno que está amando aquí, yo siempre al Eterno que está amando aquí hoy, eterno, qué tristeza que no tengo mucho tiempo, pero yo siempre al Eterno, al Amado, que está amando a vidas aquí hoy. Alguien tiene que escuchar esta palabra, alguien tiene que escuchar este consejo, en esta hermosa Amado mío, noche de la señora, Ajeo, detente, 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 medita, medita, analiza, Ajeo, detente, 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 Ajeo. Cuando tú medites sobre tu camino, Ajeo tienes que accionar, a subir al monte, Ajeo tienes que accionar, oye bien, oye bien, no Ajeo, sino Ajeo está accionando, a dar la palabra a Sorobabel, diciéndole a Sorobabel, detente, medita, y luego que tú medites, subí al monte, subí al monte, subí al monte, ¿hace cuánto tú no subes al monte? ¿Hace cuánto tú no subes al monte? Cuando yo hablo de monte, no es que tienes que ir a la montaña, tráigale garratillo o palo, no, porque el monte es tu secreto, el monte es tu cuarto, el monte es la intimidad que tienes. Le amando con daisoma, se ama con daisoma, subí al monte, subí al monte, subí al monte, subí al monte, y lo primero que le dijo, busca madera, busca madera. Busca madera, busca madera, busca madera, busca madera, irredifica, 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 irredificar, 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 que ya está, que ya se edificó, y hay muchos, amados míos, que tienen que detenerse, que tienen que detenerse a redificar, ¿por qué?, porque muchos han cambiado el mensaje, muchos han cambiado, oh, la relación, el eterno, oh, han, 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 han diversado la relación que tenían con el eterno, que tenían, no, yo sé que estos mensajes son los que no hay mucho amén, los que no hay mucho gloria a Dios, los que no hay mucha alegría y contentamiento, porque hay un pueblo que está caminando desenfrenadamente, hay un pueblo que está enfocado solamente en el brinco, en el salto y en las lenguas, y no se está preocupando por lo que es una salvación, que hay que cuidarla con temor y temblor, y le está diciendo, subí al monte, ¿hace cuánto tú no subes al monte?, ¿hace cuánto no subes al monte?, ¿hace cuánto tiempo no subes al monte?, ¿no tienes una intimidad con el eterno?, ¿no tienes una relación con el eterno?, porque si no hay relación, si no hay intimidad con el caballero de la cruz, no hay ministerio, no hay ministerio, no hay bendición, no podré yo ser de bendición para los demás, para los demás, pero Dios, subí al monte, búscame la madera, búscame la madera, oye bien, y hay una recomendación, y yo te aconsejo que busquen madera, de cedro, que busquen madera de cedro, que busquen madera de cedro, porque hay personas, que por buscar madera, buscan cualquier madera, buscan cualquier madera, y cuando se dan de cuenta, se percatan, lo que redificaron, se apodilló, la todilla se le entró, la todilla se le metió, porque no tuvieron el cuidado y el tiempo, y el tiempo, para buscar esa buena madera, para buscar esa buena madera, entonces, para encontrar esa buena madera, tiene que haber una buena relación con el Eterno, tiene que haber una buena relación con el Eterno, tiene que haber un buen tiempo con el Eterno, tiene que haber, mayendo, canva y soma, recuerde que estamos, a través de la emisora, guerreros de diosa, levantando al caído, amado mío, oye bien, por favor, porque estamos hablando bajo el tema, tiempo y accionada, cuando tú subas al monte, y busques la madera, no redifiques a la ligera, no redifiques a la ligera, deténtenos, y examina la estructura, y examina la estructura, que no sea, ay, 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 que vayas a redificarla, sobre algo que ya está redificado, alguien está aquí conmigo, amado mío, que no sea, que vayas a redificarla, sobre algo que ya está redificado, redificado, porque yo no puedo redificarla, sobre lo que ya está redificado, porque entonces estaría ubicando un fundamento, cuando ya hay un fundamento, y yo no puedo ubicar un fundamento, sobre otro fundamento, porque este fundamento bíblico no puede ser cambiado, este fundamento bíblico no puede ser calibrado, está aquí o no, antes, entonces, porque antes dice, detente, 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 hay pastores que tienen que detenerse, hay evangelistas que tienen que detenerse, y accionar, y accionar, y redificar, 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 examinar, escudriñarla, Jeremia habla, en el capítulo, amado mío, número 6, en el versículo 16, paraos en los caminos, paraos en los caminos, paraos, detente en el camino, párate, detente en el camino, párate, vas caminando, vas caminando, pero no vas caminando, en el orden que tienes que caminar, se olvidaron mucho, del marco bíblico, se olvidaron mucho, amado mío, de las ordenanzas del cielo, se olvidaron mucho, amado de mi alma, en la caixa, se olvidaron mucho, amado mío, de las órdenes directrices del cielo, del cielo, y están caminando bajo su conocimiento, su sabiduría, y la Biblia dice, que esa sabiduría, con este regalo, y es diabólica, y es diabólica, y es diabólica, y es diabólica, entonces, yo estoy dirigiendo a pueblos, con su conocimiento, con su sabiduría, y el eterno está diciendo, detente, yo como pastor, yo no puedo dirigir al pueblo, como yo quiera dirigirlo, yo tengo que dirigir al pueblo, conforme a la palabra, porque si yo dirigir al pueblo, me ayendo al sol, son poquitos los que están entrando, son muy poquitos los que están entrando, oye, si yo dirigir al pueblo, conforme a esta palabra, sabes que yo voy a ver resultados, resultados positivos, porque va a haber un pueblo saludable, va a haber un pueblo nutrido, con una palabra verdadera, no tan diversada, no aprendida por otro, sin una palabra, amado mío, en un ira, va a haber resultados, va a haber resultados, va a haber cambios, va a haber transformación, va a haber avance, va a haber progresos, o sea, alguien me está escuchando, alguien me entiende, pero tienes que subir al monte, pero tienes que subir al monte, el punto es para yo subir al monte, Dios mío, yo apenas he entrado, a haber entrado a los escritos que tengo, amado, porque tengo una guianza del cielo poderosa, tengo una guianza del cielo poderosa, escucha bien lo que dice la Biblia, amado mío, escucha bien lo que dice la Biblia, ¿dónde? Vamos al libro de los salmos, vamos al libro de los salmos, amado mío, escucha lo que dice el libro de los salmos, es que esto me apasiona, es que la palabra me apasiona, vamos, ¿dónde? El salmo 24, encabezamiento que dice, rey de gloria, pero muchos se han olvidado de rey de gloria, y lo cual le está diciendo hoy, vamos, detente, acciona, acciona, vuelve a conocer a rey de gloria, vuelve a conocer a rey de gloria, hay muchos que han pensado, que le robaron, Dios mío, la posición y la gloria al eterno, no, 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 te equivocaste, oye lo que la Biblia dice, oye lo que la Biblia dice, que te voy a llevar un versículo, amado mío, oye bien, y esta persuasión no procede, ay, de aquel que os lo llamó, te lo voy a repetir de nuevo, te lo voy a repetir de nuevo, oye bien, ya la pasé y ocho, y esta persuasión no procede, de aquel que os lo llamó, de aquel que os lo llamó, de aquel que os lo llamó, oye, persuasión, habilidad, para convencer a una persona, y hay muchos tratando de convencer a muchos, para que caigan en la trampa de ellos, porque le han querido robar la gloria al eterno, le han querido robar, amado mío, la gloria al eterno, pero él, amado mío, no puede ser burlado, de ninguna forma, de ninguna manera, porque dice Gálatas, capítulo 6, versículo 7, oye bien, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues a todo lo que el hombre sembrar, eso también se hará, oye bien, porque el que siembra, para su carne, de la carne se dará corrupción, más que el que siembra, para de ese espíritu, de ese espíritu, se dará vida eterna, vida eterna, pero hay una determinación que hay que tomar, hay que subir al monte, hay que buscar madera, pero el salmo 24, sea con la y con, siente el fuego de Dios, siente el fuego del eterno, salmo 24, encabezamiento dice, rey de gloria, de Jehová en la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares, y la firmó sobre los ríos, oye esto, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién entrará en su lugar santo, limpio de mano? Puro de corazón, puro, pero Jeremías 17 dice, en el versículo, amado mío, número 9, que engañoso es el corazón, más que todas las cosas, entonces, para que tu corazón y mi corazón, no nos engañen, día tras día, tenemos que accionar, accionar a qué, a la humillación, accionar a qué, a la búsqueda, accionar a qué, a la relación con el eterno, accionar a qué, amar a tu prójimo, accionar a qué, ay papá, alguien me está escuchando aquí, amado de mi alma, alguien me entiende, en esta hora, pero hay muchos, que no se han detenido, que no han accionado, aparenta de que todo está bien, pero con un corazón como, destruido, con un corazón como, lleno de raíz, de amargura, odio, contienda, disención, alguien me escucha, pero Jehová está diciendo, vamos, detente, acciona, 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 el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma, acosabana, ni ha jugado con el engaño, él recibirá, oye esto, él recibirá, bendición de Jehová, y justicia, del Dios, de salvación, tal es, la generación, de los que buscan, de los que buscan, de los que buscan, tu rostro, odiosa, de Jacob, pero escucha lo que dice, amado, el salmo que, amado mío, 15, escucha lo que dice, el salmo 15, amado mío, el salmo 15 dice, en el cabezamiento, que esto me agrada, esto me gusta, amado de mi alma, oye lo que dice, el salmo, amado mío, yo no vine a tener a nadie, no, 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 esto es lo que me apasiona, esto es lo que le enseñamos, a la iglesia, esto es lo que le enseñamos, al pueblo, esto es lo que le enseñamos, a las ovejas, y la gloria, se la damos a Dios, oye lo que dice, el salmo 15, amado mío, Dios va, ¿quién habitará, en tu tabernáculo, quién morará, en tu monte santo, pero el encabezamiento dice, los que habitarán, en el monte santo, y de Dios, o sea, los que habitarán, o sea, que no todo el mundo va a habitar, para yo poder habitar, tengo que accionar, para yo poder habitar, tengo que caminar, en el orden santo, del eterno, Dios mío, ¿qué es esto Dios? no tengo que ir a otra porción bíblica, tengo que ir a otro libro de la Biblia, amado mío, tengo que ir a otro libro de la Biblia, y si usted me quiere acompañar, acompáñeme, por favor, al libro de Corintios, por favor, al libro de Corintios, por favor, ya yo estoy por terminar, me quedan 10 minutos, amado, para poder finalizar, oye bien, y no es porque me han puesto un horario, amado limitado, es que tengo otro compromiso, amado de mi alma, pero escucha bien lo que dice, amado mío, el libro de Corintios, 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 oiga bien, oiga bien, oiga bien, oiga bien, oiga bien, Corintios, amado mío, 1 de Corintios, 1 de Corintios, capítulo, amado de mi alma, número 3, amado mío, capítulo número 3, número 3, número 3, amado mío, porque está hablando y diciendo, el salmo, amado mío, número 15, los que habitarán, en el monte santo de Dios, entonces escuche lo que dice aquí, amado de mi alma, oiga bien, Timoteo, discúlpenme, es Timoteo, no es Corintios, es Timoteo, amado mío, Timoteo, oiga lo que dice Timoteo, aquí estamos en Timoteo, aquí estamos en el libro, de Timoteo, capítulo, amado mío, número 3, 1 de Timoteo, capítulo número 3, palabras fieles, si alguno anhela, obispado, buena obra desea, buena obra desea, pero, oye esto, tienes que accionar, tienes que accionar, pero, es necesario, que el obispo, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, o superador, apto para enseñar, estamos cumpliendo, con esas cualidades, estamos accionando, a esas cualidades, estamos accionando, a esas cualidades, amado, te lo voy a repetir, de nuevo, te lo voy a repetir, de nuevo, pero, es necesario, que el obispo, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de corozo, o ser pedador apto, ay, 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 urgente de corozo, no da volvido, no pendenciero, no codicioso de ganancias de su neta, sino amable, apacible, no ábaro, que gobierne bien su casa, que tenga en su gestión a sus hijos, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, como cuidará de la iglesia de Dios, cuando un neófito no sea que en vaneciéndose caiga en la condenación del diablo, también es necesario que tenga buen testimonio de los días fuera, para que no, ay, 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 caiga en la condenación del lazo del diablo. Estamos accionando, estamos accionando, o estamos infringiendo esta palabra, o estamos infringiendo esta verdad, ¿ah?, o estamos infringiendo esta verdad, anda, vasoma, o estamos infringiendo esta verdad, amado de mi alma, ¿ah?, porque la Biblia dice, vuelvo al Salmo, amado mío, número 15, los que habitarán en el monte santo de Dios, y te acabo de leer lo que habla uno, amado mío, de Timoteo, capítulo número 3, amado, capítulo número 3, amado mío, capítulo número 3, y yo pudiera, amado, continuar, y te pudiera llevar al libro de Tito, amado de mi alma, al libro de Tito te pudiera llevar, amado mío, y leerte lo que habla el libro de Tito, amado de mi alma, las exigencias, cómo tiene que accionar, amado mío, un diácono, amado mío, ah, porque hay un desorden, amado mío, queremos ser partícipes de la mesa del maestro, ah, pero un desorden, pero un desorden, por eso la Biblia habla en cuanto al punto de la Santa Cena, amado mío, no, en estos mensajes no hay mucha lengua, en estos mensajes no hay mucho brinco, en estos mensajes no, 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 aquí no se habla lengua, aquí no se brinca mucho, claro, porque son mensajes que te confrontan, porque son mensajes que te confrontan, amado mío. ¡Aplausos! No, quieren seguir, amado mío, en que, en sus desilusiones, amado mío, quieren seguir, en que, en su ritmo, amado de mi alma, ya estamos uno de la multiplicación, ya estamos uno de estar pidiendo la misma nación, y oren por mí, y oren por mi casa, y oren por los míos, no, si Dios lo que está esperando es que tú acciones, que tú ores con lo tuyo, que tú ores con lo tuyo, alguien está escuchando aquí, amado mío, ah, pero qué más, como estoy acostumbrado, Elía estaba acostumbrado a que se le llevara torta, ja, ja, Elía estaba acostumbrado, ay, 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 a que se le llevara el agua, pero racionaba, arrinconado, acostado, el ojo se quedó dormido de nuevo, y tuvieron que enviar al ángel de Jehová, ¿sabe quién es el ángel de Jehová? El ángel de Jehová es Dios mismo, amado, es Dios mismo, es Dios mismo, es Dios mismo, y ¿sabe lo que le dijo? ¿Qué tú haces aquí, Elía? ¿Qué tú haces aquí, Elía? Y se justificó, ay, en que, en que sentí un vivo celo, por Jehová, Dios de los ejércitos, los hijos de Israel han roto tus partos, esa no fue la pregunta, ay, hablaron, te preguntaron a ti, de ti, de tu vida, ¿por qué estás detenido? ¿Por qué estás paralizado? ¿Por qué no caminas? Si la palabra te la dieron, si él dio la palabra, si él dio la orden, ah, pero estás detenido, te alimentaron, tomaste agua, comiste torta cocina, y porque andas en una parálisis, si es tiempo de caminar, es tiempo de vencer, es tiempo de llegar, es tiempo de creer, al que te llamó, al que te escogió, al que te prevecibó. ¿Alguien está aquí, amado? Yo pudiera llevarte al libro de ti, amado, y pudiera llevarte al capítulo 1, y pudiera partir del versículo, amado mío, 5 en adelante, requisitos, amado mío, del anciano y el obispo, amado de mi alma, ah, no dije abispa, dije obispo, me escuchó, no, amado de mi alma, ah, sí, porque hay muchos, amado, que piensan que por el conocimiento y el entendimiento que ellos tienen, ellos piensan, amado, que alcanzaron el reino de los cielos, no, amado, no, aquí día tras día hay que accionar, aquí día tras día, yo como pastor, tengo que accionar, ¿por qué? Porque el ejemplo soy yo, el ejemplo es mi amada esposa, la pastora, me dale a cerrar los cinturones, porque si el pueblo no ve un buen ejemplo en mí, el pueblo va a caminar desenfrenado, el pueblo va a caminar como quiere caminar, alguien me escucha, por eso esto consiste en vivencia, ay, en vivencia, ayer mi amado el ministro, Xavier Martínez, hablaba, predicaba, bajo el tema, vamos a ser aborrecidos, nos van a aborrecer, ¿por qué? Por la palabra, nos van a aborrecer, porque nos vean por la cormata, nos van a aborrecer, porque vean a la cama bien vestida, ah, nos van a aborrecer, amado mío, porque somos diferentes, somos diferentes, no es que somos orgullosos, no es que somos soberbios, no es que nos queremos ser mejor que nadie, no, amado de mi alma, es que queremos cumplir, Dios mío, tengo que terminar, amado, oye, bien, es que tenemos que cumplir con la palabra, cumplir con la palabra, amado de mi alma, oye, mi Dios, va, quien habitará en tu tabernáculo, quien morará en tu monte santo, el que anda en integridad, y hace justicia, y habla verdad en su corazón, oye esto, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace marra a su prójimo, y admite reproche alguno contra su vecino, ay, ay, contra su vecino, a quien me está escuchando, a que tienes que accionar, 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 yo utilicé como base bíblica, el libro de Jeremías, el libro de Jeremías, capítulo dieciocho, amado, el libro de Jeremías, capítulo dieciocho, amado mío, el versículo, número cinco, amado mío, lo utilicé como plataforma, entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo, pero sabe lo que dice el versículo anterior, comenzando del versículo uno, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, oye, levántate, 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 acciona, y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mi palabra, oye eso, y allí te haré oír mi palabra, mi palabra, mi palabra, y descendí a casa del alfarero, y es aquí que él trabajaba sobre la rueda, ¿por qué dejaste? ¿Por qué dejaste? Oye bien, el funcionamiento, el trabajo de la mano del eterno en tu vida, ¿por qué no detuviste? ¿Por qué no paralizaste? Si la obra que él estaba ejecutando era grande, si la obra que él estaba ejecutando era poderosa, ¿y por qué le sacaste la mano a él? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tomaste una determinación errónea, la cual no te convenía, y hoy estás pagando consecuencias, oh, por tomar una mala determinación, pero Jehová te está diciendo, yo no estoy aquí para acusarte, yo no estoy aquí para acusarte, yo estoy aquí para decirte acciona, acciona, porque es tiempo de accionar, la concreta. Estoy sintiendo una unción de Dios, que está saliendo a través de estas ondas etélicas, ay, 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 manso, canda y sol, yo sé que son muchas las espinas, oh, que están siendo edificadas, restauradas, intactadas por esta palabra y esta hermosa, amado mío, noche del señora, noche del señora, a través de la emisora, guerreros de Dios, Levantando al caído amado de mi arma Oye bien, oye bien, oye bien, oye bien Levántate, vete a casa del alfarero Y ayer te haré oír mi palabra Y descendí a casa del alfarero Y él aquí, que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro Que él hacía, se le echó a perder en su mano Y volvió y la hizo No está aquí, yo va para acusarte No está aquí, yo va para acusarte Y yo va hasta aquí diciéndote, vamos Es tiempo de creaciones Es tiempo de creaciones Porque yo no quiero que nadie se pierda Sino que todos procedan ¡Oh, limanso! ¡Venga, aquí mazoja! ¡Oh, siento algo fuerte de papá! ¡Sí, amando, candaizó! ¡Oh, limando, candaizoma! ¡Oh, ya mazoma! Dios mío, ¿qué es esto, Dios? ¡Oh, le quiero hablar A esta hermana de apellido feliz ¡Oh, de apellido feliz! ¡De apellido feliz! Unisa, feliz, amando, candaizó ¡Oh, cuecuesta, guisa, naja, loja! ¡Lendaizoma! ¡Ay, abasoma, candaizoma! ¡Oh! Ninguna maldición ¡Ay, abasoma! ¡Uh! Podrá tocar Tu vida, tu contorno ¡Oh, neunga, usan, bai, pai! ¡Le cuecuesta, liza, naja, loja! ¡Uh! ¡Oh! ¡Ha sentido fuerza diabólica! ¡Uh! ¡Oh, yo no sé quién! ¡Tú eres, amando, liba, soma! ¡Uh! ¡Ha sentido fuerza del mismo infierno! ¡Hablo! ¡Oh! ¡Oh, con judicia, felicia! ¡Ay, avanzo, candaizó! ¡Oh, el brazo de Jehová! ¡Ay, ay, 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 ay! Sobre tu vida, avanzo Sobre tu vida, está Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Sobre tu vida, está Sobre tu vida, está Amando, candaizó ¡Uh! Mantén tu mirada en él 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 ¡Uh! Aunque el viento sople En las categorías que soplan ¡Oh! No desvíes la mirada Mantén tu confianza, Dios mío Porque estoy sintiendo ahora mismo Una intervención Quirúrgica ¡Ja, ja, ja, ja! Para tu vida ¡Oh! Para tu vida, Dios mío Una intervención De parte del eterno Quirúrgicamente, Dios mío ¡Uh! ¡Ay, ay, 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 ay! Así te dice el Señor ¡Oh! ¡Oh! Es tiempo De accionar Es tiempo De accionar De accionar De accionar De accionar De accionar 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 Voy a terminar Voy a terminar Escucha lo que dice Zacarías Capítulo número uno Versículo número uno En el año Oye bien En el octavo mes Segundo De la diosa Dino palabras de Jehová Al profeta Zacarías Hijo De Berequilas Hijo De todas Diciendo Voce los dos Jehová En gran manera Contra Vuestros padres Dile Escuela Así ha dicho Jehová De los ejércitos Vuelvanse A mí Dice Jehová De los ejércitos Y yo Me volveré A vosotros A dichos Jehová De los ejércitos Lo repito Una vez más Lo repito Una vez más Zacarías Uno Uno Del versículo Uno al tres En el octavo mes Del año Segundo De Darío Dino Palabra De Jehová Por el profeta Zacarías Hijo De Berequilas Hijo De Jehová Diciendo Se nos Jehová Yo quiero que usted sepa algo Yo quiero que usted sepa algo Todos los días Todos los días Papá está enojado Molesto Con el impío Todos los días No es un día Sí, un día No Es todos los días Está molesto Con el impío Con el impío Con el impío Con el impío No quiere ser decir Amado de mi alma Que no está molesto Con la iglesia No, no, no Escucha bien Porque más incómodo Y molesto Está con la iglesia Porque la iglesia Teniendo la verdad Teniendo la palabra Infringe la ley Infringe la palabra Hay alguien que me entiende Hay alguien que puede escuchar Pero escucha bien Escucha bien Escucha bien Dile esposa Así ha dicho Jehová De los ejércitos Golpeos a mí Dice Jehová De los ejércitos Y yo me volveré a vosotros Ha dicho Jehová De los ejércitos Y termino Con crónica Y termino Con crónica Y termino Con crónica Amado mío Oye bien Crónica Capítulo 12 Crónica Capítulo Amado mío 2 de crónica Capítulo 7 Y partiendo Amado mío Oye bien Del versículo Y 3 Amado mío 2 crónica 7 Versículo Amado mío Número 13 Si yo Cerraré los cielos Oye esto Si yo Cerraré los cielos Para que no haya chubias Si no Mandaré A la langosta Que consuma la tierra O si enviaré Pestilencia A mi pueblo Oye esto ahora Si se humillara Mi pueblo Sobre el cual Mi nombre es invocado Y oraré Y buscaré Su rostro Y se convirtiéran De sus malos Caminos Entonces Yo iré Desde los cielos Y perdonaré Su pecado Y sanaré Su tierra ¿Sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el problema? Que tienen a Dios Como si Dios fuera un juego Y que cuando la situación Se pone difícil Ahí se quiere humillar Un pueblo Pero no quiere continuar En una humillación Y papá A ver si hoy es tiempo De accionar Y mantenerse en humillación Y mantenerse en humildad Y mantenerse Oye bien En lealtad Fidelidad Integridad Hacia su presencia Hacia su presencia Escucha Ahora Ahora Estarán abiertos mis ojos Si accionamos A la humillación Si accionamos A la humillación Si accionamos A la humillación Ahora Estarán abiertos mis ojos Y atentos mis oídos A la oración De este lugar De este lugar Porque ahora He elegido Oye bien Y sacrificado esta casa Para que esté En ella Mi nombre Para siempre Y mis ojos Y mi corazón Y estarán ahí Para siempre Y si tú anduvieres Delante de mi Guau Oh Como anduvo David Tus padres Hicieron todas las cosas Que yo he Mandado Y guardar En mis estatutos Y mis Decretos Finish Tiempo de accionar Porque si usted No acciona Otro va a accionar Y le va a pasar Por el lado Si usted no acciona La palabra Que Dios le habló No espere Que Dios Vaya a esperar Por usted O por mí Porque hay vida Que tienen que escuchar La palabra El evangelio No, 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 no Deme un segundo Deme un segundo Deme un segundo Deme un segundo Por favor Que tengo que ir A una porción Bíblica Amado mío A la cual me lleva Amado de mi alma En eterno El caballero Veracruz Escuche bien Escuche bien Oye lo que dice Esto amado Oye lo que dice Esto amado Isaías 61 El Espíritu de Jehová El Señor Está sobre mí Porque me ungió Jehová Oye Me ha invitado Oye Buenas nuevas A los abatidos A vendar A los quebrantados De corazón A publicar A los cautivos Oye A apertura De la cárcel A proclamar El año De las buenas Voluntades De Jehová Y en el día Ay, ay, ay Oye De venganza A ver Dios Nuestro A consolar A todos Oye Los enlucados Tan grande Mira que encomienda Tan poderosa Ah, pero estás accionando Estás accionando O andas en una parálisis O estás en una justificación Porque estoy en un desánimo Porque yo le quiero expresar Amado Que el desánimo A mí Me visita todos los días Hello ¿Está aquí? Ah, pero entonces yo no puedo Amado mío Dejarme llevar por un desánimo ¿Me escuchó? Porque tengo que combatir El desánimo Accionando día tras día A una oración A una búsqueda A una relación A una intimidad En lectura Amado mío De palabras A una intimidad En un ayuno Ay, papá Estamos aquí ¿Alguien me escucha? Pero en esta noche Hago un llamado Si usted ve que miro hacia acá Es que estoy monitoreando Aquí los mensajes En la iPad Que la tengo acá Hay un llamado Y le hablo con mi corazón Quisiera estar con usted Amado Más tiempo Pero ya me excedí Porque a las ocho Yo tengo que O tenía que partir Amado Para un compromiso Que tengo No de predica Sino un compromiso Personal que tengo Que no estaba en agenda Pero como llegó Amado Y es muy importante Tengo que aprovechar El tiempo hoy Pero hay un llamado En pies Hay un llamado En pies Escucha bien Porque es peligroso Escuchar la voz de Dios Y seguir Amado En esa negatividad Amado Ignorando la voz de Dios Mayendo Calzando Y candaizó Es un peligro Amado De mi alma Escuchar la voz de Dios Pero seguir En esa negatividad Amado Negatividad Amado De mi alma Es de ignorar La voz de Dios No es tiempo De la misma Justificación De la misma Que Es tiempo De accionar Hay otro Maliba Campezo Me cuesta Dizaná Loba Sanda Cuesta Loba Sanda Este emisor Amado Tiene una responsabilidad Grande Y los presidentes De este emisor Amado Se congregan Con nosotros Y tienen una responsabilidad Muy grande Amado De mi alma Limando Loba Sanda Cuesta Liza Nájalo Vasal Porque no es una vida Y aquí no estamos Amado mío Buscando Quien se conecta Amado Quien se conecta Menos Pero el eterno Ha permitido Amado mío Que más de 400 Naciones Oye bien Ciudades Pueblos Se conecten Amado Por tanto Maúse Malima Puma Por tanto Tiene una responsabilidad De lo que es una alimentación Ay, 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 ay Una alimentación Una alimentación A miles Cientos de personas Que están en diferentes Neces Cidades Amado Lima Lendo Y por eso hay una exigencia Tan fuerte De los presidentes De esta emisora Ay Una responsabilidad Que los lleva Oye bien A entrar incansablemente Ay, 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 ay A la presencia Del eterno Buscando alimento Ay Para alimentar Maé Doliz Andaya Loja Dios mío Yo siento a papá Habrá alguna vida Para Cristo Con mi corazón Amado Tengo tres minutos Senda Luba Senda Hay una persona Aquí en plataforma No sé si usted Lo puede entender Pero nosotros Lo conocemos Como escuelones Y hay una persona Que en los pies En la planta Del pie No en la planta Sino En la parte trasera Donde está el tobillo Amado mío Ahí Hay una persona Que tiene escuelones Dios mío Y Dios hoy Quiere hacer una intervención Cuando yo hablo Es escuelones Es como si fuera Un acceso Un hueso Que cuando caminas Te molesta Cuando pisas Ay, ay, ay Dios mío El Dios de los milagros Está aquí hoy El Dios de los milagros Está aquí hoy Amado Tres minutos Habrá alguna vida Para Cristo Habrá alguna vida Para Cristo Esta programación Amado En la cual el Señor Me ha permitido Poder estar A través de las emisoras Guerreros de Dios Levantando el caído Esto no se le dio Mucha promoción Porque aquí no hay que Reconciliando los milagros Reconciliando los milagros Y aunque durando En sus fuerzas Si hay alguien Escríbalo en el chat Sea en la emisora O sea a través De la página De la ministra Marilyn Martínez En mi página Si hay alguien Escríbalo Me quedan dos minutos Escríbalo en el chat Quiero a Cristo En mi corazón Se tiene por aquí La Mari Ramos Mi mamá Mari Báez Tiene escuelones En calón Derecho Ella está conectada Mira amados Yo no se equivocan Lo que dicen por ahí Y que Uri que está inventando Tirando una palabra al aire No amados No Que yo no estoy aquí Llamado para que crean O no crean Yo estoy aquí cumpliendo Con el eterno Y el eterno es indicoso Nuestro es escuelones Y ahí está el hermano Y lo acabo de escribir En plataforma Mayendo Y la sana Ahí más onda Y le decimos A esos escuelones Que tienen que desaparecer En el nombre Del Dios Todo poderoso Amén La bajamos Y tienen que desaparecer En el nombre De Jesús De Nazaret Porque aquí no fue Que yo lo inventé Y lo hablé Para ver si algo pasaba No En eterno me lo indico Y ahí está el hermano Pero quiero saber Si alguien Si alguien Sea aquí En la plataforma O sea En la emisora Le voy a dar unos minutos A la presidenta Para que ella se exprese Si hay alguna petición Y rápido entro A lo que es la oración Porque ya tengo que Entregar a mano El programa Raquel La adoradora Me escribió Verdad Que tiene ya dos días En un hospital Pide oración Aquí en la emisora Tenemos conectado Para la gloria En el señor Cuatrocientos setenta y ocho Países Y city Eso lo hace el señor Sabemos Verdad Que es audio Sabemos que Hay muchas ciudades Muchos country Muchos cities Verdad Que Como en Honduras Y en muchos sitios Verdad Que no puedan No pueden llamar Pero sé que Cualquier momento Me van a escribir Amén Y le damos la gloria La honra El señor Lleven a Santo Domingo La República Dominicana En oración Israel Y Guatemala Y Georgia Para la gloria Y la honra Del señor Y ya prontito Verdad Estaremos abriendo Spraker En vivo Ya Prontito No va a ser audio Se va a ser audio Perdón Y en vivo No van a ver Esos Cuatrocientos setenta Ahí No quiero Hablar Lo que no es Cuatrocientos setenta y ocho Países City Y country Estarán viéndonos Ya prontito Para la gloria Y la honra De el Señor Le damos la gloria Ahora el señor Quiero expresarme aquí Verdad Le doy las gracias A mi amado Pastor A mi amado A mi amada Pastora Migdalia Serrano Y a la niña Quiero decirle aquí En público Verdad En esta audiencia Que Le amamos Y estoy bien Orgullosa De cada uno De ustedes Y muy orgullosa De ser Parte De la congregación Y parte De ustedes Amén Aquí lo dejo Con mi amado Pastor Y mi pastor Será el que se va a encargar Para finalizar Amén Damos gloria Y damos honra Al Dios Todopoderoso Porque Su victoria Es mi victoria Su victoria Es la victoria De la iglesia Pentecostal Remanso De paz El Chabay Casa De pan Y nos honramos Porque Dios Le ha concedido Le ha permitido Que sean parte De nosotros Parte de nosotros Y Vamos a seguir Experimentando Cosas grandes Hermosas Extraordinarias Mientras Mientras Estemos Aquí en esta Tierra En esta Tierra Bajo esa Unidad Bajo esa Colinonía Bajo ese Amor sincero Puro Y para nosotros De igual forma Es un gran honor Y privilegio De que la familia Martínez Este con nosotros Y siempre Tienen nuestro Apoyo Siempre Tienen nuestro Cariño Siempre Tienen nuestro Amor Ternura Siempre 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 Así que vamos a orar Vamos a orar Amado Vamos a hacer una oración Global En esta hermosa Noche del Señor Para entonces Poder retirarme Y pasar Así los micrófonos A nuestra amada Ministra Marilyn Para que así Ella pueda Continuar En lo que es Esa finalización Pero voy a hacer Una oración Global A favor De todos esos Países Que están Conectados En esta hermosa Noche del Señor A través de lo que es La emisora Guerreros de Dios Levantar Amado Irá en evolución En evolución Amado De mi alma Porque ese es el propósito De Dios Amado Porque cuando caminamos En ese orden divino Amado mío Y en ese tiempo Amado Que el tiempo de Dios Es perfecto Él nos lleva en evolución En evolución En evolución Y él sigue Amado mío Oiga Añadiendo Lo que Amado mío Él nos quiere Cuando estamos Enfocados Buscando el reino De Jehová Y su justicia Amado Él Amado mío Sigue añadiendo Amado Tengo Tengo a la hermana De De El espuelón Que me está escribiendo Pero creo que me envió Una foto Pero creo que no puedo No puedo Poder ver Porque Tengo Conectado La página Con mi celular Y no puedo Ver como tal Pero Luego Yo estaré Porque yo no tengo Duda Amado mío Que Dios Ha hecho un milagro Eterno Ha ejecutado Algo maravilloso Y a la A la hermana Gunisa Félix Gunisa Félix Yo le exhorto Que no Esa es mi hermana Ah es su hermana Carnal Carnal Pues damos gloria Al señor Pues usted Usted mejor que nadie Sabrá Si Dios le habló O Dios no le habló Si señor Y la gloria Se la damos siempre Al Dios todopoderoso Y yo le exhorto A ella Que siga adelante Que siga adelante No importando Los vientos Que soplan No importando Las manifestaciones Contrarias Que se puedan manifestar No importando Oiga bien Por favor Los trabajos De caracoles Los trabajos De Tabaco No importando Nada de eso Es enfoque en el señor Adoración Eterno y padre celestial Quiero presentar Amado mío A cada una de las personas Que estuvo Amado mío En plataforma Y todos esos países Que están amados Conectados En esta hermosa Amado mío Noche Mi amado Dios Yo le quiero pedir Amado por cada país Amado No lo puedo mencionar Amado porque son muchos Amado de mi arma Pero quiero enviar La palabra Amado mío Palabra sobre cada vida Sobre cada ministerio Sobre cada matrimonio Amado mío Sobre cada familia Mi amado Salvador Pidiendo Mi amado Dios Que usted siga obrando Glorificándose De forma extraordinaria De forma poderosa De forma extraordinaria Toda gloria Toda honra Toda honor Toda pleitesía Mi amado Se la voy a entregar Siempre a usted Amado Padre Siga ejecutando Amado salvación Milagros en esta noche Mi amado Salvador Siga fortaleciendo Padre El matrimonio La familia Los jóvenes Los niños Los ancianos Mi amado Dios Le pido por los que están En las cárceles Amado de mi arma Le pido Mi amado Salvador Por los que están En los hospitales Amado mío Sea usted glorificándose Mi señora Las repúblicas Mi amado Dios Ten misericordia A las naciones Amado mío Le pido en esta hora Por los ministerios Mi amado Siga Siga usted levantando Siga usted preparando Siga usted enviando Amado mío Porque la mieza Es mucha Y son pocos Los obreros Le pido Mi amado Salvador Su bendición Amado mío Siga bendiciendo La familia Martínez Siga bendiciendo Esta familia ministerial Siga bendiciendo Los de forma grande Siga bendiciendo La emisora Siga bendiciendo Amado Y sus proyectos Amado mío En el nombre De Jesús De Nazaret Amén Y amén A él Toda la gloria La honra El honor Toda la pretextía Y su amigo El pastor Juan Correa Estamos allí ubicados En la 2733 Norte 12 Esa Espíritu La Pensilvania Ahí estamos adorando Y glorificando A el Señor Le invitamos A la campaña De niños 15 de abril 15 de abril La campaña De niños Amado Nuestra primera Campaña De niños Amado mío El 15 de abril Estará con nosotros Amado La ministra Jacqueline Villanueva Que es la secretaria De nuestra programación Nosotros de California Amado Y le invitamos Amado A lo que será El 6 de mayo 6 de mayo Amado Estaremos En una gran actividad Amado De la juventud Amado Estará con nosotros Mi amado hijo John Narváez 6 de mayo Si el Señor Lo permita Mi amado Un abrazo Un abrazo fuerte 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 Y paso Amado Las cámaras Y los micrófonos A la ministra Marín Martínez A Dios Me les bendiga Dios les guarde Y le pido Amada Que si me puede sacar Ya que no tengo La opción acá Lo haga cuando tenga La oportunidad Así que Mis respetos Amén Nos veremos por allá El día 2 de abril Si el Señor Así nos permite Bueno Mis amados A todos Un abrazo fuerte Dios les bendiga Y a Dios sea Toda la gloria Amén Dios les bendiga Mi pastor Amén Amén Dios bendiga A mi amado Pastor Juan Correa Y a mi amada Pastora Mildalia Serrano Y a las niñas Un abrazo Un beso Y a Dios Sea La gloria Hermano No se olvide Que el martes Estaremos en vivo Y a todo color A las 7 de la noche Estará predicando El evangelista Xavier Martínez Mi esposo Bendito sea Nombre del Señor Y el jueves Estará predicando Mi pastor Leopoldo Cruz Para la gloria De la honra Del Señor Y para el 29 Estamos esperando La confirmación De mi pastor Y estará predicando El evangelista Jason Cruz Bendito sea El nombre del Señor A Dios Sea La gloria Si Amén Dios me lo bendiga Un abrazo Y te amamos Dios me lo bendiga Dios me lo bendiga Y te amamos Dios me lo bendiga Dios me lo bendiga